Casa de tres cuartos, dos baños, garaje, piso de baldosa, lanai con un cuarto de acre. Esta es la pieza principal, esta es la pieza principal, el baño principal, este es el baño principal, con la ducha y con la bañera, esta casa la venden en 85 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, aquí tenemos las otras dos piezas, esta es una pieza con su coche, con su clóset, perdón, una pieza, con el clóset, este es el otro baño, el segundo baño y esta es la tercera pieza con el clóset. Y aquí tenemos el cuarto de lavador y secadora, lavador y secadora y tenemos el garaje. Este es el garaje, garaje para dos carros. Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017. Muchas gracias.